Música Música Mi amigos Primero que nada miénte me dio un aplauso al payaso Un aplauso senor Que valor Y es por eso que dicen que valor chamoy y vaya haciendo el equipo ahí es el chamoy a pesar de que salió el chamoy mucho bonito y se presa en la cama agua lo que sea llaman hombre ese es el trabajo al que se expone el chamoy día con día y bueno de esta manera vengase Chivito quiero una cosa decirle a Stacho para ver caer este muchacho es muy difícil Darío le tocó buen toro y sin duda alguna hizo su trabajo como debería de ser vengase Agustincillo para el centro del ruedo yo en esa función usted no me da mentir fue una buena jugada vengase Chivito para el centro del ruedo también hay que aplaudir los porrasos peleados y también las quedas vengase jinete también al payaso vengase chamoy no pasa nada hijo el sombrero lo de menos échemele un aplauso a estos tres hombres grandes pero un verdadero payaso de rodeo es el que literal da la vida por un quimete así como lo hizo con el Chivito de Tocue quiero que me le den un fuerte aplauso al payaso chamoy y si alguien del público quiere regalarle un billete y una moneda a Quimero que le regala por la acción que salvar prácticamente la vida como lo miramos ahorita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!